La Delegación de Juventud en Diputación ha puesto en marcha una convocatoria de subvenciones para la contratación de jóvenes desempleados de edades comprendidas entre los 18 y 30 años como animadores socioculturales en ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba. El responsable del área en la institución provincial, Agustín Palomares, explica que el objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso al empleo de la población juvenil, colectivo que tiene una tasa de desempleo de en torno al 60% en nuestra comunidad autónoma. Con esto, ¿qué pretendemos? Pues está claro que facilitar el acceso al empleo en los más jóvenes por las tasas de desempleo juvenil que rozan el 60% en nuestra comunidad autónoma y es algo en lo que tenemos que luchar y en lo que tenemos que trabajar todas y cada una de las instituciones. En este caso, la Delegación de Juventud pone para los ayuntamientos un montante de algo más de 266.000 euros con los cuales pretendemos que sean 80 jóvenes los contratados en toda la provincia de Córdoba por cada uno de los ayuntamientos. La cuantía que se destina a este proyecto es de 266.000 euros y el importe de cada subvención será de 3.300 euros por contrato que deberá tener una duración mínima de seis meses con la categoría de animador sociocultural a media jornada.